hola qué tal de nuevo amigos de android 6 ya estamos de nuevo aquí en un nuevo vídeo soy francisco ruiz y en esta ocasión les quiero presentar unas aplicaciones con la que vamos a cambiar el aspecto de todo nuestro terminal android para empezar como veis yo estoy con la rom o firmware original de mi lg2 aquí podéis ver todos los menús como son los menús original estoy rodando el launcher google no launcher aunque tengo el launcher original de lg os digo todo esto porque vamos a cambiarle todo el aspecto al terminal para darle la apariencia de los terminales xiaomi o sea los terminales xiaomi que llevan las roms de origen chino miui unas roms con un aspecto gráfico muy bonito bien una vez descargado el archivo que pongo en el link de de descarga de android 6 nos vamos a ir al explorador de archivos y vamos a tener este archivo de acá mi experiencia zip lo vamos a descomprimir seleccionándolo y nos vamos a hacer a las opciones más y le vamos a decir que nos los traiga vamos a elegir la donde estamos le damos al ok nos va a descomprimir el zip y nos va a aparecer al lado del propio zip abrimos la carpeta y podemos ver como tenemos seis aplicaciones propias de los terminales xiaomi y nos va a aparecer al lado del propio zip el terminal es mi incluido el launcher tenemos la aplicación de grabadora de sonidos el miu launcher la cámara que es totalmente funcional la miu galería que quizás es la aplicación más flojita ya que por ejemplo podemos acceder a la galería tal y como la veríamos en un terminal miu lo que por ejemplo no podemos hacer zoom picando picando o sea pinzando en la foto yo la aplicación cámara por ejemplo no o sea la aplicación cámara la aplicación galería no os aconsejo que la instaléis simplemente si queréis probarla ya que seguramente después seguiréis usando la galería vuestra de vuestro propio terminal según casi seguramente la aplicación notas propias de miu y el explorador de archivos propio de las roms miu y bien pues nada vamos a ir instalando aplicación por aplicación no necesitaremos tener permiso rod ni nada por el estilo la vamos a instalar todas vamos a dar siguiente 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 tal y como si fuera un windows y le damos a instalar esta requiere muchos permisos miu express porque es el launcher original de miu y claro un launcher tiene acceso a todas las funciones del teléfono para poder realizar llamadas recibir mensajes enviar mensajes etcétera etcétera esperamos que se instale y seguiremos instalando las siguientes aplicaciones cuando acabemos vais a poder ver como la experiencia miu y es una experiencia completa es como si hubiéramos instalado una rom xiaomi sin necesidad de flashear el terminal ni nada por el estilo vamos a por la penúltima la aplicación de notas y ahora le echamos un vistazo rápido a todas lo mejor el launcher en la grabadora de sonidos la cámara y sobre todo el explorador de archivo bien ahora vamos a salir a la pantalla de inicio y como ya he instalado el nuevo launcher ya nos va a decir si queremos abrir con este launcher al principio le voy a decir que no y voy a colocar todas las aplicaciones recién instaladas en una carpeta en la pantalla de inicio vamos a buscar las aplicaciones que acabamos de instalar aquí tenemos mi express notas de mi grabadora de sonidos de mi y vamos a ver por el explorador de archivos la cámara y el explorador de archivos la cámara vamos a buscar el explorador de archivos que lo tenemos aquí y yo creo que ya la tenemos todas aquí mi express mi gallery faltarían las notas vamos a buscar la aplicación de notas que la tenemos aquí no esta no esta es la propiedad de lg será esta ya la tenemos todas puesta en la carpeta y vamos a ir probando primero las aplicaciones individualmente y después ya le voy a dar al launcher para que veáis como rueda el launcher en mi LG G2 y en definitiva en cualquier android bien vamos a abrir la peor de todas que es la aplicación cámara como podéis ver tenemos aquí acceso a todas las fotos todavía no se ven las capturas que tengo por ejemplo en la carpeta capture plus la carpeta flick screenshot etc. etc. porque todavía estará cargando la caché y vamos a abrir por ejemplo vamos a hacer abrir la aplicación cámara de miui y vamos a hacer una fotografía cualquiera para que veáis como desde la aplicación miui no podemos acceder o sea no podemos hacer el zoom bien como podéis ver la cámara la tenemos totalmente activa y podemos ver como desde aquí clicando podemos hacer el antimovimiento elegir efectos y se aplican directamente blanco y negro ya os digo que la aplicación de cámara está muy bien bien vamos a quitar el sonido a la captura por ejemplo lo veis aquí acceder a los settings de la aplicación donde podemos desde el tamaño de la captura la calidad el modo de focus el ISO etc. 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 vamos a tomar una captura tenemos zoom también para tomar más claridad aquí lo podéis ver vamos a hacer vamos a quitarle todo el zoom y vamos a hacer una captura de pantalla nos vamos a la galería y vamos a elegir miui galería para que ya la veáis como veis estoy haciendo pin to zoom y no funciona lo único que podemos hacer es visionar la de esto la fotografía por eso os digo que la aplicación de galería no os recomiendo que la instaléis vamos a abrirla con la galería propia de LG y como veis aquí sí que se puede ampliar bien la foto se ve en baja resolución porque estoy en una estancia bastante poco iluminada y es lo que tiene bien vamos a abrir la grabadora de sonidos donde podemos que ver que es un diseño típico de una cinta antigua cinta de cassette donde tenemos tres botones el botón más el botón de grabación y el botón de borrar ahora mismo no puedo hacer una grabación porque estoy utilizando el micrófono para la captura de la pantalla del screencast pero bueno ya os digo que funciona perfectamente vamos a la siguiente aplicación que sería el explorador de archivos y vais a poder ver que podemos por ejemplo poner una clave para bloquear la aplicación en principio o sea para que cualquiera que entre tenga que saber la clave para acceder a nuestras notas le vamos a poner que no y aquí podemos ver como el diseño a base de carpetas si hacemos el desplazamiento es lo mejor que tiene la aplicación ya que podemos acceder al directorio rod o sea a todos los archivos de nuestro teléfono siempre que seamos rod podemos acceder a sdcar que es lo que viene por defecto para los que no son usuarios rod y finalmente tenemos la opción de poder filtrar los contenidos que tengamos en nuestro terminal android por ejemplo si le damos a audio solo nos va a mostrar los archivos de audio que tengamos en todo nuestro android tanto tarjeta de memoria como memoria interna digamos si le damos a vídeo nos va a hacer lo mismo pero filtrándonos por vídeo en imágenes va a ser lo mismo todas las imágenes que tengamos en nuestro android indistintamente de la carpeta en la que la tengamos colocada lo mismo en documentos o por ejemplo en apk si tenemos varias carpetas con apk guardadas directamente nos las va a mostrar todas en esta pantalla para que no tengamos que ir navegando de un sitio a otro bien es un explorador de archivos muy bueno a mi me gusta mucho y es muy recomendable finalmente la aplicación de notas aquí tenemos la nota de bienvenida donde nos explica lo que podemos hacer con la aplicación notas si nos vamos para atrás podemos añadir una nueva nota le ponemos un título hola vamos para atrás y ya se nos queda la nota guardada ahora podríamos editarla adjuntar una captura de la cámara una fotografía un contacto etcétera etcétera incluso podemos cambiar el color de la nota o cualquier enlace que pongamos aquí a cualquier web se nos va a marcar como un enlace interactivo solo picando en el enlace se nos va a abrir el navegador y aquí tenemos para que nos recuerde la nota es una opción muy útil por ejemplo cuando tenemos que acordarnos de algo lo marcamos aquí por ejemplo acuérdate de ir a pagar la factura de la luz ponemos aquí la hora y nos va a avisar abriéndonos la nota bien ahora vamos a sin duda a la parte más interesante que es lo que va a complementar todas estas aplicaciones ya que estas aplicaciones son las propias de las ROMs MIUI propias de los terminales xiaomi y de un montón de terminales que tienen ROMs adaptadas para sus dispositivos pues bien vamos a darle al botón home y vamos a decirle que vamos a empezar a probar nuestra MIUI que nos va a dar toda la apariencia de las ROMs xiaomi la ROMs MIUI le vamos a dar a siempre y vamos a esperar a que se cargue el launcher se nos carga una pequeña como presentación en chino yo os digo que está casi todo traducido podremos encontrar alguna cosa todavía en chino pero la mayoría de aplicaciones está una de las cosas que tiene es que nos va a mostrar nos va a mostrar las inclemencias del tiempo sobre nuestro papel o sea, fondo de pantalla como veis tengo el fondo de pantalla que tenía anteriormente y cuando entras al launcher o lo desbloqueas lo primero que ves es por ejemplo la animación lluvia que me acaba de salir una de las cosas que no va del launcher por ejemplo si picamos al al reloj todo esto está habilitado para ciudades chinas o sea que como reloj si no va a funcionar pero no le pidamos más bien vamos a ver por ejemplo lo que nos ofrece este launcher si damos a los ajustes podemos editar los widgets como veis es la misma apariencia que el propio launcher de la ROM MIUI donde podemos añadir widgets cambiarlos quitar pantallas etcétera etcétera para añadir una carpeta es tan simple como arrastrar un icono encima del otro y las carpetas tienen esta forma este como sombreado difuminado que son muy muy atractivas a la vista y una interfaz muy agradable para eliminar una carpeta simplemente sacas el contenido y ya se ha eliminado la carpeta bien bien vamos a ver por ejemplo que nos ofrece aparte de que tenemos un escritorio plano no tenemos cajón de aplicaciones todas las aplicaciones se nos van a a ir añadiendo a la pantalla de inicio digamos se nos irán creando páginas antes nos venían todos los iconos o sea todas las aplicaciones que teníamos instaladas nos venían sueltas y nos salían 18.000 escritorios ahora como vemos nos incluyen tres carpetas inteligentes donde ya nos han endosado allí muchas aplicaciones por ejemplo aquí tenemos las aplicaciones consideradas como herramientas como la alarma la calculadora la grabadora el calendario o los ajustes del sistema en esta tenemos otra clase de herramientas como serían teléfono contactos la propia tienda de aplicaciones gmail hangouts etc. etc. y finalmente el grueso de aplicaciones tenemos en esta otra carpeta como veis las carpetas son muy agradables a la vista la interfaz gráfica de MIUI es de las mejores que nos podemos encontrar en esto del mundo android bien otra cosa que nos da la total apariencia por ejemplo de la ROM MIUI es que no simplemente nos hemos instalado el launcher sino que si nos vamos al teléfono tenemos la propia interfaz de MIUI en el teléfono donde tenemos el dialer propio de la ROM MIUI si escondemos el dialer tenemos aquí acceso a los contatos utilizados recientemente o aquí a toda la lista de contactos como veis aquí me salen simplemente los nombres pero yendo a los ajustes de la aplicación podemos decir que no nos oculte los contactos y si si le clicamos al segundo botón que nos va a asignar una foto predeterminada para el contacto que no cuente con foto nos vamos para atrás y ya vemos como tenemos todos nuestros contactos con nuestras fotos si nos vamos a la aplicación contactos pues más de lo mismo tenemos aquí nuestros contactos todo funciona podemos añadir etcétera etcétera por último otra de las cosas que nos va a cambiar es la aplicación de mensajes esta quizás eh todavía queda un poquito por por traducir y nos ofrece servicios que quizás aquí en España no vamos a utilizar pero bueno está incluida en la aplicación bien como veis tenemos también la opción para cambiar el tema por completo del launcher esto tenemos que tener conexión a internet y se nos conectará a la tienda para buscar los temas disponibles eh para descarga gratuita tanto en temas completos como wallpapers o fondos de pantalla o tonos vamos a ir para atrás a los temas ahora estoy teniendo problemas de conexión con internet pero esperaremos un poco a ver si se quiere conectar para que veáis como podemos podemos descargar los temas aquí aquí nos aparecerían todos los temas como veis y son temas que nos va a cambiar por completo toda la interfaz pantallas de bloqueo eh iconos todo la forma o sea la interfaz propia de las carpetas etcétera etcétera bien como veis es una aplicación totalmente funcional todas todas las aplicaciones que hemos utilizado es para que le den la propia interfaz de la rome sin necesidad de ser ni usuarios rod ni tener permisos especiales en el dispositivo ni tener que flashear nada simplemente con la instalación de un sencillo apk ya podremos acceder a todas las configuraciones de este launcher que ya os digo nos da la pura apariencia de si si estuviéramos rodando una de estas roms xiaomi lo único que no nos va a cambiar como es de suponer son los propios menús del teléfono que eso ya se queda como está bien espero les haya gustado este vídeo y les invito a que se apunten al canal de youtube de android 6 donde les presentamos las mejores aplicaciones para vuestros terminales android hasta luego amigos